La Caja del Seguro Social se une a las actividades que hace el municipio de Panamá en pro de la actividad física, de promover los estilos de vida saludables. Nosotros en esta última actividad del circuito de carrera caminata de la Alcaldía estamos promoviendo la importancia de la lactancia materna, la importancia de la mujer embarazada a realizarse las pruebas de detección temprana. La Caja se une a estos temas de actividad de promoción y prevención y actividad física. Tanto la Caja del Seguro Social como la Alcaldía de Panamá queremos promover estilos de vida saludables, la utilización de los espacios públicos. Cada vez hay más gente en Panamá involucrándose en este tipo de actividades, pero lo que necesita es que se abran esos espacios. Yo creo que es beneficioso que en un día como hoy haya cientos de personas corriendo, disfrutando de su ciudad y garantizando una prevención, un mejor cuidado de su salud. Cía la Salud, Caja del Seguro Social.